Gracias por el cambio Axel y Sandy, efectivamente ya hace algunos minutos se daba a conocer a través de TN23 con la actualización que realizaste Axel de redes sociales en relación a este colapso que se da allá en el municipio de Mayuela Zacapa dándole seguimiento en una actualización de esta información ya que pobladores de ese municipio allá en el oriente del país ya habían reportado que esto podía suscitarse, podía darse el colapso de este puente llamado Santa Rosa allá en el kilómetro 165 de la ruta que conduce hacia el Atlántico del país ya el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Provial y otras entidades a cargo pues han llegado al lugar para monitorear la situación esto derivado a que largas filas se reportan ya en ese lugar ya un tránsito bastante congestionado derivado a que este puente es sumamente importante para el tránsito y el comercio se ha quedado paralizado en ese sector del país esto derivado a que las fuertes lluvias pues saturaron la tierra y el puente se dio y cayó al río que está en este lugar tenemos a un colaborador de nuestra red él es Carlos Monroy quien nos tiene el reporte desde el lugar de los hechos a él se encuentra allá en Mayuela Zacapa por favor si nos pudieras hablar en relación a cómo se está viviendo esta situación por parte de los pilotos del transporte que se han quedado parados por ya varios minutos y esto se prevé que sea por horas en el colapso de este puente Santa Rosa en el kilómetro 165 adelante Carlos por favor sí así es, buenas tardes en el kilómetro 165 sobre la ruta del Atlántico en lo que es jurisdicción de la aldea Mayuela el puente Santa Rosa colapsó debido a que hace ocho días sufriese daño por un accidente de transporte pesado donde este daño totalmente esta vez el puente colapsa debido al momento que el transporte pesado y sin recibir ninguna evaluación continuó pasando por el lugar y prueba de ello fue esta vez que un camión que transportaba cemento hizo que colapsara donde se dejó incomunicado lo que es la ruta del Atlántico que comunica de Puerto Barrios hacia la ciudad capital a ello va a reforzar con información el jefe de la compañía de bomberos voluntarios de Hualán Bayron Cordón quien va a dar declaraciones al respecto queremos informarle a todos los amigos en estos momentos bomberos voluntarios de la 52 compañía de Hualán en Zacapa pues estamos trabajando en prevención ya que pues se nos fue al estado donde pues un trailer de transporte pesado que cargaba cemento tuvo problemas en lo que es en el puente Mayuela por el debido peso pues lamentablemente el puente colapsó entonces por esa razón pues estamos en estos momentos acá trabajando lo que es en prevención para que la gente pues que no pueda correr algún daño Carlos si nos escuchas pudieras comentarnos si existen vías alternas para el transporte en este lugar tomando en cuenta que pues como dicen como mencionan ustedes que el transporte pesado siguió pasando por este puente por esta infraestructura y que esta pues cedió y cayó hay otra vía que en la cual se pueda desviar el tránsito vehicular en ese municipio Carlos bien, queremos informarle de que tenemos dos vías alternas pero lamentablemente porque como son de de tierra ceria pues el transporte pesado pues no puede pasar por esas vías alternas solo lo que es vehículo pequeño correcto Carlos en este lugar en el municipio ¿cuántas personas estarían resultando afectadas con el colapso de esta importante estructura que cae ahí en el municipio de Mayuela Zacapa? bien pues de cantidad podemos hablar de miles ya que esta ruta es bien importante donde comunica pues el puerto lo que es puerto barrios hacia la ciudad capital donde transporta pues todo el vehículo que transporta lo que es este materiales para construcción y de ida y bado ¿verdad? correcto ya autoridades municipales de la Conred y del Ministerio de Comunicaciones se han hecho presente al lugar así es en estos momentos estamos ingratando por acá a lo que es el señor gobernador entonces vamos a tratar la manera de tener una comunicación con él ¿tiene alguna respuesta de cuánto tiempo podría llevar pues habilitar el paso por este por este importante puente en el oriente del país? bien pues aquí la respuesta sería de tratar de la manera de hacer un puente alterno ¿verdad? donde pues pueda transportarse a la gente correcto muchísimas gracias esa información que se nos traslada desde el municipio de Mayuela Zacapa donde reiteramos que el puente Santa Rosa ha caído y pues ya ellos mencionaban lo que ha ocurrido en este lugar se ha suspendido el tránsito vehicular por esta importante arteria que conduce hacia el Atlántico de nuestro país y con ello se ha quedado paralizado el comercio entre pues todo lo que viene y lo que va desde la ciudad de Guatemala y departamentos aledaños hacia el Atlántico de nuestro país habiendo colapsado este importante puente se suspende el tránsito vehicular en esta importante vía de nuestro país de nuestro país